Un gran homenaje a San Martín, aparte para rescatar fundamentalmente sus valores humanos y sus principios. Creo que eso es lo que debemos rescatar hoy, es decir, viviendo una situación muy difícil en la Argentina, tanto en lo económico, en lo político, en lo social. Entonces hoy poder hacer honor a San Martín, que tenía tantos principios, valores, que entregó tanto, nos da un camino importante. Con respecto a los documentos que entregamos, entregamos estas cartas originales de O'Higgins y San Martín en el campo de batalla. Se encontraron en una demolición accidentalmente dentro de un libro, el Rotary Club de San Fernando, que fue quien consiguió esta documentación, nos la donó y nosotros consideramos que lo lógico es que esté expuesta al público para que todo el mundo la pueda ver en Museo de San Fernando o en el Hombú. La participación es importante no solamente para venir y mostrar cómo bailan, sino que se entienda realmente nuestras raíces, de dónde venimos, quién fue nuestro libertador y la importancia en nuestro municipio también de la plaza, que no es solamente para venir a jugar, sino que tiene una importancia muy importante en nuestra historia. Vamos a hacer una chacarera y vimos la canción de San Martín que nos cuenta la historia de él. Me encanta participar en cada acto porque me gusta eso. Y vamos a hacer la chacarera sobre la vida de San Martín. Muy orgulloso de San Martín, allá está en San Fernando. El único discurso que hizo público también lo hizo acá. Y decimos, algunos soldados que estuvieron en San Lorenzo, seguro que salieron de acá de San Fernando acompañando al general San Martín. Así que bueno, muy orgullosos y siempre rescatamos esa parte de la historia con un valor grande que tiene la población de San Fernando. Gracias.